...para la convivencia y el tejido social del mismo. En el último año se invirtieron 117.96 millones de pesos en infraestructura deportiva, de los cuales se destinaron 46.59 millones a la rehabilitación de parques y jardines. También recondicionamos el auditorio Reynaldo Castillo Portes, incluimos inclusive aire acondicionado, con una inversión de 9.2 millones de pesos, incluyéndole además un gimnasio nuevo completo, con 20 aparatos ejercitadores, nuevecitos todos, ofreciéndolos al público sin costo alguno. La promoción de la salud es un tema fundamental que hemos llevado a cabo, y lo vamos a seguir haciendo, predicando con el ejemplo. Además también construimos una cubierta autosuportable, en cancha anexa al auditorio Reynaldo Castillo Portes, con un importe de 2.98 millones de pesos. Entregamos el Premio Municipal del Deporte 2023, ha sido otorgado a deportistas destacados, quienes con su dedicación y esfuerzo han puesto en alto el nombre de Altamira, con una bolsa de 42 mil pesos en premios. Además Altamira es y seguirá siendo tierra de campeones. Como dice Altamira, cierre de campeones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.